Deseo que alguien te enamore, que tú de tonta vuelvas a caer Que te convenzan con unas flores, y a la primera que te sean infiel Que llores a diario hasta quedarte a ciegas, que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcance el cielo, que enferme de muerte y que me... Gracias.